En verdad se quiere traer a Marcos Vasconcelos Cruz a República Dominicana, el mismo que según Ángel Rondón si hablaba tumbaba todo el sistema político. El senador por Montecristi casi mete en tremendo lío al presidente Luis Abinader, pero en medio de toda esta polémica hay una pregunta que aún queda por responder. ¿Cuál fue el imperativo tan fuerte que llevó a este senador a cometer semejante imprudencia? El hecho de que tres candidatos en el PLD hayan sacado cabeza a este instante, que son Margarita Sedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, ¿en qué pie deja parado a Danilo Medina? Todo esto y mucho más a continuación en Impolíticamente Correcto. Todas esas personas que ven en sus pantallas a este segundo están actualmente apoyando la plataforma Impolíticamente Correcto. Y gracias al granito de arena que ellos aportan de Patreon, nosotros podremos seguir adelante y sobre todo brindando un contenido con mejor calidad. Tú también puedes convertirte en un mecenas de Impolíticamente Correcto entrando al link que estás viendo a este segundo donde apunta mi dedo, ahí puedes entrar y comenzar a hacer tus donativos con lo que quieras y cuando quieras para que Impolíticamente Correcto siga creciendo como lo hará por cierto. Si te suscribes ahora mismo también en caso de que seas asiduo a la plataforma pero aún no seas un suscriptor, no olvides desde luego, muy importante también, activar la bendita campanita. El sábado llega de sorpresa a la comandancia de Castañuelas en Monte Cristi, el senador José Antonio Pimentel, mejor conocido como Moreno Arias, le reclamó a quien estaba a cargo de esa comandancia, a ese segundo, que le liberara a Richard Mendoza, que se conoce en Monte Cristi con el apodo de Tibiche. Ahí se formó casi una trifulca porque el senador alegaba que había hablado con Chubasques, el ministro de Interior y Policía, para propiciar la liberación de ese joven, a lo que el teniente de allí se negó rotundamente, alegando que simplemente estaba cumpliendo con órdenes judiciales porque resulta que Tibiche estaba implicado en no una, no dos, sino tres agresiones. Lo que allí se formó quedó grabado y cuando salió a las redes sociales se convirtió en un tema trending, como le dicen la gente amante, la gente amante del Spanglish, no, un tema tendencia. ¿Qué hizo? Que veteranos de la comunicación, leyendas, más bien como Uchi Lora y el caso de Marino Zapete, entre otros, pues inmediatamente criticasen la acción del senador. Esto o la presión mediática llegó a un punto tal que a Moreno Arias, senador de Monte Cristi, no le quedó más remedio que pedir disculpa pública a toda República Dominicana. Narrado esto, queda una pregunta sin responder, porque este tema no termina con esa disculpa pública que dio el senador, tampoco termina con el happy ending que le dio Luis Sabinader cuando ascendió al teniente de la comandancia de Castañuelas, no. Esto termina cuando se responde a la siguiente pregunta. ¿Qué hizo? ¿Qué llevó? ¿Cuál fue el imperativo que operó para que ese senador fuera a esa comandancia, a ese cuartel, no? A josear la liberación de ese joven que estaba implicado en tres hechos socialmente criticables. Agresión con arma blanca en cada uno de esos casos. Entiéndase, o un machete, o un cuchillo, o una tijera, ¿no? Y repito la pregunta, ¿qué llevó a este señor, a este senador, a tomar el nombre del ministro de Interior y Policía? Porque vamos a suponer que en efecto fue así. Entonces, ¿qué hizo que él llamara al ministro para pedirle ese favor? ¿Qué fue eso tan fuerte? Pero suponiendo que sea mentira, entonces la pregunta es casi la misma. ¿Qué hizo que él sintiese, o la obligación, qué sé yo, de tomar el nombre del ministro, usurpándolo, para decir que éste le había autorizado que liberaran a ese muchacho? Y cuando uno comienza a tratar de responderse esa pregunta, tiene que llegar a la, digamos, a la conclusión de que el imperativo que operó aquí tenía que ser uno de peso sanguíneo. Y si fue un operativo de peso sanguíneo, entonces, ¿a qué nivel? En tercer grado, segundo grado, primer grado. Y cuando uno ve la foto de Tibiche junto con el senador Moreno Arias, uno dice, pero hasta se parecen. Pero, ¿será que Tibiche es un hijo no reconocido de Moreno Arias? Tengo que hacerme esa pregunta tratando de buscar la explicación a la otra ligereza, porque yo no entiendo, y de seguro que usted tampoco, cómo es que un senador va a ir a un cuartel a pedir la liberación de una persona y estar dispuesto a discutir e írsela frontalmente de tú a tú con el teniente de allí. Fíjese en que voy al cuartel. Allí digo que hablé con el ministro tal y estoy dispuesto a enfrentarme con quien está allí. Señores, hay muchos saltos de grado aquí que nos llevan a tratar de responder la pregunta. En mi caso, yo llegué a la conclusión de que dije, mínimo, para hacer todo eso, de que tiene que ser hijo de él. Sí, Tibiche, el susodicho que estaba allí preso, tiene que ser mínimo hijo del senador Moreno Arias, porque de otra forma no me explico para qué armar semejante reperpero. Tiene que ser un imperativo consanguíneo y no de tercer grado, no de segundo grado, sino de primero. Y ahí entonces encontramos la respuesta que da génesis a este bendito escándalo. El senador Moreno Arias fue a buscar al cuartel a su hijo. El partido de la liberación dominicana salió del poder de una manera deshonrosa. Perdió la presidencia de la república, perdió el senado, perdió la cámara de diputados y perdió a nivel municipal, que es donde, de hecho, menos representación tiene ese partido. Súmale también esa estampida que hay de dirigentes a nivel medio y una que otra figura de valor, digamos ya prime, que se están yendo a la fuerza del pueblo. Todo esto no pinta un panorama a futuro para nada, digamos, esperanzador para el partido de Don Juan. Y es en ese contexto donde se está llevando a cabo un proceso autocrítico. El famoso noveno congreso Vido Medina, que es un proceso interno en el cual se dice que elementos de larga data ceden para darle lugar a la sangre nueva de ese partido. Pero uno tiene que preguntarse a raíz de las cosas que nos llegan, como información de la mano de PLDistas, amigos nuestros, así como en su momento algunos pirremeístas amigos nos pasan información de que hay una queja en el PLD a este segundo. Y es que solamente se le está dando paso en ese congreso a los jóvenes designados por el Danilato, lo cual estaría en la práctica aniquilando la retórica de que es momento de que la sangre nueva ocupe posiciones de poder en ese partido. Es quizás por eso que hay tres elementos que han desoído, que no han acatado una de las normativas de ese congreso, que es por cierto una normativa muy sensible. ¿Y cuál es? Oh, aquella que reza que las aspiraciones políticas de los miembros del PLD se iban a postergar hasta después de culminar el bendito congreso. Ahora bien, el hecho de que Margarita, Francisco Domínguez Grito y Abel Martínez hayan decidido hacer su agenda de cara a sus pretensiones personales de poder y no esperar a que termine el bendito congreso Vido Medina del PLD es una muestra palpable de que no le van a pichar el juego a Danilo y de que las cosas comienzan a salirsele de las manos al expresidente en el partido de la liberación dominicana, donde ahora tenemos una nueva división. Ya no se trata de Leonel Fernández y Danilo Medina, se trata de Danilo Medina y los que quedan que quieren ser candidatos, porque tenemos que preguntarnos qué fue lo que hizo que Danilo y Leonel dividieran. No, la pretensión que tenían ambos de ser candidatos o presidentes de República Dominicana. Pero si se va Leonel y entran tres o cuatro en su lugar que quieren ser candidatos sin la anuencia de Danilo Medina, entonces el PLD continúa con el mismo problema, solo que ahora de forma más fragmentada. Marcos Vasconcelos Cruz es el, o fue más bien el gerente de la constructora brasileña en República Dominicana. Fue la persona a la que aludió Ángel Rondón cuando dijo que si ese señor hablaba, no solamente caía el Danilato, sino el sistema político de República Dominicana. Hace unas horas se dijo o supo a la opinión pública la intención que tenía el Ministerio Público de convocar, traer a ese señor a volver a declarar a República Dominicana. Se nos hace evidente a vuelo de pájaro que la intención con esto es desactivar a futuro inmediato parte de la defensa que tendría el PLD o la cúpula de ese partido involucrada en ese tema. Me refiero quizás no tanto a Víctor Díaz Rúa y al mismo Ángel Rondón. Me refiero, oigan esto, a la vinculación que se podría hacer de funcionarios del gobierno de Danilo Medina en específico, aquellos que fueron dejados fuera por el antiguo procurador Jean Alain Rodríguez. Y el mecanismo inmediatamente sería que se trata de una cacería de brujas, de una persecución política. Y para desactivar todo eso, nada mejor que traer a Marcos Vasconcelos Cruz. Es decir, que sean creíbles las acusaciones sobre la base de que este señor no tiene compromiso ni con el PRD, ni con el PRM, ni con el PRCC, ni con el PLD. Y precisamente ahí es donde reside el problema para Luis Abinader. En el hecho de que este señor, tomando en cuenta que la constructora brasileña comenzó a operar en el año 2001 en República Dominicana en el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Entiéndase lo que hoy día es el PRM, que es una versión 2.0, 3.0 de ese PRD, con algunos elementos en el entorno que le dan un aire de una opción nueva de poder que llegó al palacio. Pero Luis Abinader sabe que en el tema de la constructora brasileña bailó todo el mundo en este país. Gente de los tres o cuatro partidos más importantes del sistema. Y eso entonces acararía un problema para el presidente. Honestamente, no creo que Luis Abinader esté interesado en que se traiga a República Dominicana al gerente general de esa empresa, de esa tan polémica constructora brasileña. Porque sería arriesgarse, exponerse a que se safe algún testimonio que comprometa a una persona allegada a él. Es una situación que cuando usted lo ve, incluso no desde el punto de vista político, sino humano. Porque recordemos de que, bueno, es político, no es personal. Sí, pero no deja de doler. Cuando tú ves un amigo tuyo, un colega, qué sé yo, empresario o político, metido en algo que tú infieres que pudiste evitar, eso duele. El político, aunque usted no lo crea, también tiene cargo de conciencia. Hay muchas razones por las cuales a Luis Abinader no tiene por qué interesarle que Marcos Vasconcelos Cruz pise suelo dominicano. Y quizás por eso es que hace unas horas nos enteramos de que ya no existía interés y de que ya no se iba a traer a República Dominicana a Marcos Vasconcelos Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!